Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a otro nuevo compitulo de Ocarina of Time. Y bueno pues la vez pasados pues terminamos la caverna de hielo. Si, nave, dices algo sin importancia. Bueno, llegamos aquí... Ay mierda, me equivoqué, era así. Si, es que me equivoco con las melodías. Realmente este juego de Ocarina of Time creo que se identificó mucho por las melodías que tiene. Y bueno, aquí vamos a despertar a la hada. Creo que nunca la hemos visto. Casi todas las hadas son las mismas, parecían como si fueran gemelas. Yo no recuerdo cuántas eran, creo que eran como cuatro, creo que son cuatro o tres o hasta... Ah, ya ni me acuerdo, el nombre no importa. Bienvenido a Dari, soy la granada de la magia. Te daré poder mágico. Por favor, tómalo. Nos va a dar un nuevo poder. Aunque prácticamente yo casi nunca lo utilizo. Este poder es básicamente como lo que hace Goku. La tele... El viento de Farrow ahí. Usa magia de transporte. Sí, es como la teletransportación. En la teletransportación. Si pones en un punto... Y la vuelves a usar, pues te envía ese punto. O te dice que sí la puedes deshacer de ahí. Es que es... Bueno, es útil. No estás en peligro y todo. Recuerda usar el viento de Farrow solo en mazmorras que tengan un mapa de la mazmorra. Vale, ok. Cuando estés cansado a causa del combate, ven a visitarme. Sí, prácticamente no son semillas. Casi mucho. Bueno, ahora vamos a ir a ver al jodido rey. Ok, bueno. Ya volvimos aquí. Oh, hola rey. Reysora, descongélate. Una vez me pasó de que estaba... Reysora y que... Básicamente tenía que regresarme aquí. Pero luego me acuerdo que... Estaría más después de un catálico. Oh, la voz. De todo la vida. ¿Pues esto? ¿Quién me salvó? No estés nervioso. Si que no te resultará fácil respirar bajo el agua. Como una expresión de mi gratitud, te otorgo esta túnica. Con ella no te ahogarás bajo el agua. Ahí está la túnica Zora. Con esta podemos bucear debajo del agua. Pero antes... Eh, ¿dónde está? Ah, aquí está. Sí, vamos a completar esto para tenerle la espada. Tome. Oh, eso es... Botas oculares. Puedes decir que las tenemos. Después... Puedes decir que no. Tenemos los ingredientes. Y te lleva los ingredientes al doctor del laboratorio del lago. Este puede hacer las botas. Pero necesitas entregar los frescos. ¿Puedes hacerlo? Antes de que se estropeen. Sí. Ando con la salida. Puedo sobre el tiempo. Bueno, vamos a empezar aquí. Con tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Manta regresiva comienza. A ver si llego a tiempo. Esperen. Ya acabo de ver. Ya acabo de ver. Ya acabo de ver. Una escultura. Ah, no me acordaba de esta escultura. Eh. Sí. Hay tiempo. Ven aquí. Salta. Joder. Qué putazo. Eh, sí creo que me de tiempo. Pero voy a... No me voy... Me voy a ir por ponefona. Joder. Link. Joder. Ya ves que nos gastamos treinta minutos. Treinta segundos. Y tú ahí con tus pendejadas. Tres minutos. Sí. Es. Scesa. Couring. Tres minutos. Tres minutos. límite y todo eso. Lago Hylia, el doctor, si el profesor está aquí en esta zona. Bueno, vamos. Vamos por este lado porque Epona no se puede subir por ahí. Rápido Epona, y luego tenemos que regresar. Voy a acomodarte ahorita ya que tengo tiempo. Doctor. Hola, doctor. Tengo que darle la rana. Hola, doctor, o lo como se llame. Tomé. ¡Oh, guau! No había visto un globo ocular desde que el dominio ahora se congeló. Estos globos oculares son deliciosos. Esta noche freí del globo ocular por primera vez en mucho tiempo. ¡Oh, oh, oh, guau! ¡Sale estupendo, por favor! ¡Dale las gracias al rey Zora! ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿No son para ti? ¿Qué? ¿Para hacer gotas oculares a vigorón? Oh, si van a deberías haberme lo dicho antes. Sí. Perdón, amigo. ¿Qué? ¿Vas a comer algo delicioso? ¿Te puede tanto? Como las picas de ranas. Aquí tienes. La medicina no tiene ningún conservante, así que no dura mucho tiempo a esta temperatura. Corre lo más rápido posible a la montaña de la muerte. Eres joven. Puedes hacerlo. Sí, sí puedo. Yo sé que puedo. Ahora, aquí están cuatro minutos. ¿Lista, Epona? Vámonos. ¡Yah! ¡Joder! Bueno, ya llegamos casi a tiempo. Algo que decir es que cuando vengan las gotas no se vayan con el poder de juego. Tienen que irse rápido, así nada más. Porque si se van, el tiempo se va. Toma, Gorón, ya. ¿De verdad me has traído las gotas? Estoy aleviado. Voy a usarlas ahora mismo. ¡Wow! Esto es estimulante. Funciona muy bien. Ahora puedo volver a mi negocio de cuchillos. Mi trabajo no es consistente. Así que te daré esto para que no lo olvides. Después de unos cuantos días regresa. Esperar muy pacientemente. Sí, hay que tener paciencia. Título de reclamo por la espada. Tienes que esperar ciertos días hasta que llegue. Bueno, ya que estoy hasta aquí, este... Podría decirme algunas cositas antes. Como ir a pescar y todo eso. Creo que así me alcanza el tiempo. Sí. El templo está en el lago Hylia. Bueno, chicos, ya estoy aquí. Primero que nada voy a buscar algo de aquí. Creo que ya saben qué es. Es una pieza de corazón que lo bueno que... ¡Joder! ¡Hijo de puta! Pinche hijo de puta, me hizo perder tiempo. Es lo jodido con esos cuervos. Por eso los odio. ¿Y a qué? ¡Joder! Mínimo, ya regresó. Odio esos cuervos, la verdad. Bueno, ahorita vamos a ir a hablar con el espantapájaros. ¡Ay, joder! ¡Hijo de! Me había dejado directo. Esa ocarina. Toca la canción con ella, baby. Oh, sí, esto es la melodía. Tiene ritmo. Oh, no, no, no me olvidé de la canción. Nunca olvido nada, pero siento como si quisiera recompensarte, baby. Mmm, tengo una buena idea. Mi amigo Pierre anda vagando por ahí, así que toca esa música cuando quieras llamarlo. Le diré que te ayude si estás cerca y escucha esa canción, baby. Ok, y ahora voy a regresar con la maldita flor. O la judía, que diga. Ah, bueno, llegamos aquí. Eh, está aquí de pesca. Creo que ya recuerdan lo que hice. Y hoy vamos a pescar el pescado de aquí. Bueno, el récord a superar es este, el que capturé. Diez libras. A ver si encontramos uno que pese más. Eh, señor, lo recuerdo. Ha pasado mucho tiempo, eh. ¿Cuántos años han sido? Siete, ¿no? ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Pues ya ves, encerrado. Eres mi único cliente. Estoy casi fuera del negocio, en serio. Aparte de eso, mi cabello... Quiero decir, no importa. Bueno, ¿quieres ir a pescar? Solo cuesta 20 rupias. Sí, ¿por qué no? Oh no, no tienes un rumpepack. Con un rumpepack puedes sentir las vibraciones del pez, del consuelo... Esta vez no habrá movimiento. Bien, escucha. Camina hacia el borde del agua y pulsa Z para mirar un pez. Sí, es prácticamente lo mismo. Sí, tan generoso que te dejaré pescar cuanto quieras. Sin embargo, solo puedes quedarte con un pez. La mayor pesca en este lugar pesa 10 libras. Sí, es la que hice. Después de lanzar, puedes cambiar tu vista con Z. Sí, a pescar. Ay, tengo que pescar uno que pese más de 10 libras. Oh, encontré un candidato. Y muchos. Ay, están más grandes. ¡Listo! Bien, este pez a... No. Sí. ¡Sí! ¡Otra vez! Ja, ja, ja. Este es un pez enorme. Este pez a 20... Libros, media hora, media hora, me atrapé uno que pesa el doble, yo estoy hasta sudando, señor, ¿qué es lo que deseas? Pesar mi pez, wow, es de 20 libras, quiero irme, ahora, adiós. Guarón, ¿ya la tienes? Aún no, oye tú, eres impaciente, sí, ya sé que soy impaciente. Todavía falta mucho para conseguir lo demás. Tiene que ser una broma, ya dámela, me la pasé todo un día entera en el juego ahí. Ya. 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 Ya me duelen hasta los brazos Es en serio, creo que no voy a jugar por un buen tiempo Ya la tienes Esta espada es mi mejor trabajo Si Esta fue forjada por un maestro herrero Que se corró Si, bueno Como sea Estas no podemos Equiparnoslas así derevidamente Bueno pues Este Ok bueno Adiós Bueno Ahora a donde voy a ir, bueno prácticamente voy a ir a la mazmorra En la primera mazmorra En la cavernada de Odongo Y a que, pues a buscar esculturas que me quedaron De ver En cual las puedo conseguir ahorita que ya tengo a Pierre Hola Joder Así me dejarán en paz Esculta la pena a mi Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video Y si recuerden pueden suscribirse a mi canal Ya que seguiré haciendo estos videos Y nos estaremos viendo hasta la próxima Así que Ya no puedo decirle Lean to the brain De cuando toca Sálvame Y uuuh